Como ya sabrán muchos, una constante serie de olas de rumores acerca de la presentación que hará Square Enix en este E3 se han levantado una y otra vez. Y la razón por tanta conmoción es que estos rumores provienen de Naphtra, un usuario de Resetera.com, que por lo que tengo entendido, más de una vez ha sido la causa de fugas de información sobre lo que Square Enix presentará en cada año, acertando a tal punto de que no puede ser coincidencia. De alguna forma obtiene esta info del propio Square Enix y honestamente no me he molestado en investigar mucho a esta persona, así que desconozco si ya existe una explicación de cómo obtiene estos datos tan precisos. Pero, por el momento, nada de esos detalles importan. Lo importante aquí es que su info se ha mantenido certera y con esto nos ha revelado de que Square Enix planea lanzar un título spin-off de Final Fantasy exclusivo para PlayStation 5. Así que, como adivinarán, la imaginación de la gente al escuchar esto se disparó por los cielos, hablando de títulos como World of Final Fantasy hasta el mismo resurgimiento de Tactics. Pero Naphtra nos ha mantenido a corriente y ha dicho que este spin-off va a ser un action RPG al estilo Dark Souls, no solo en mecánica de juego, sino también en tono, diciendo de que este bien puede ser el Final Fantasy más sangriento y oscuro jamás hecho. Y en verdad me gustaría saber más detalles acerca de esto porque definitivamente es curioso, ¿no lo creen? Ya tenemos un remake que se negó a mostrar una sola gota de sangre estando basado en un juego que no tenía miedo alguno de colocar escenas bastante sangrientas. Y ahora, ¿están hablando de hacer un Ninja Gaiden Final Fantasy? Es sencillamente muy raro, pero por otro lado, también tiene bastante sentido. Supongo que la idea aquí es darnos una franquicia de Final Fantasy que no tenga miedo alguno de mostrar dichos elementos para complacer a ese específico público, Souls. Lo cual aún no entiendo del todo cuál es el propósito de este spin-off, estando Final Fantasy XVI en el horizonte. Título que ya es acción y que aparentemente no tiene miedo de mostrar sangre como es debido. E incluso si este spin-off se atreve a ir más lejos en temáticas de sangre, core, etc., etc., no entiendo por qué no hacerlo con la franquicia principal. ¿Por qué crear un spin-off? No entiendo por qué no invertir estas ideas ya en el próximo Final Fantasy XVII. Aunque, en este caso, parece que he recibido mi respuesta. Pues resulta de que este proyecto no es algo completamente nuevo. Se ha mencionado el título Final Fantasy Origin junto a la explicación de que ocurrirá en el mismo mundo que el primer Final Fantasy. ¡Oh, pero qué sorpresa! Otro título, remake, reboot o lo que sea de la franquicia. ¡Qué creativos! Lo cual solo agrega más de esta rara sensación de por qué están haciendo todo esto. Si es que en verdad esto termina siendo un reboot del original, pero como estamos lidiando con rumores, prefiero ahorrarme mis comentarios de una idea como esta. Porque aún es totalmente posible que solo se trate del mapa del primer Final Fantasy el cual sacaron para crear este juego, no teniendo nada que ver con el primer título, solo estando inspirado en él. Algo así como Silent Hill Shattered Memories. Además, por lo que nos ha dicho Naptra, en gráficos no es nada revolucionario. Así que parece que no se trata de un título triple A. Lo cual a su vez no sorprende tanto porque según estos rumores, el estudio a cargo será Team Ninja. Así es, los mismos encargados del fiasco de Dissidia NT. A lo cual ahora entenderán por qué no estoy súper emocionado con esta noticia. Es que tengo un mal presentimiento de que termine igual que Dissidia NT. Pero al mismo tiempo, es aún muy temprano para desacreditar a nadie. Ni siquiera hemos visto una confirmación de nada. Así que, en lugar de criticar algo que no existe, vamos a jugar mejor con esta idea de que este proyecto existirá y tendrá todos estos elementos que se han mencionado. A este punto, quiero decirles qué cosas me gustaría ver en este juego para que a mí me enganche. Estoy segurísimo de que cada uno tendrá sus deseos de lo que quieren ver en este spin-off, pero esta es mi pequeña lista. Uno, es que si en verdad este juego tiene alguna relación con el primer Final Fantasy, pues debemos jugar siendo Garland. No hay excusa. En serio, el primer Final Fantasy es básicamente un cuento de hadas. Una historia de guerreros de la luz embarcándose en una aventura que salvará a todos los habitantes del mundo, recobrando la esperanza y felicidad de la gente por donde sea que pisen. Así que, si desean ir a ese juego y cambiarlo tan rotundamente, es mejor ir con una perspectiva completamente distinta y ver la historia del villano. No estaría nada mal jugar con Garland en el distante futuro y ver su sangrienta historia, de cómo logró transformarse en caos. ¿Se imaginan? Jugar con el objetivo de volverte el malo más poderoso de todos. Además, así el título tendría todo el sentido del mundo. Porque si hablamos del origen de la franquicia, no hay nada más inicial que el propio Garland, el primer antagonista. Pero aún no termino. Si ahora vamos con la idea de que el spin-off estará inspirado en el mundo del primer juego, pero no tendrá conexión alguna con este, pues entonces lo que haría de esta experiencia completamente diferente, sería si el juego fuera multijugador. Y no me refiero a algo MMO, no. Me refiero a que tú, con tres amigos, o puede que más, jueguen la historia principal juntos, cada uno seleccionando la clase que desee, las armas, magias, etc. y unidos puedan batallar hasta conseguir la victoria. Esto tendría tanto sentido porque, mientras la franquicia principal busca mantener este elemento de RPG para un solo jugador, esta franquicia spin-off podría centrarse en brindar una experiencia RPG multijugador. Algo así como Borderlands, donde puedes jugar con amigos o jugar solo si lo deseas. Y además, ya vimos esta idea en el juego spin-off del XV, Comrades. Algo así sería muy interesante de ver, no lo voy a negar. Y mi última idea, y en verdad esta sería más el pedir de un milagro que otra cosa, sería que este spin-off, su trama, se centre más en los aspectos psicológicos del ser humano. Verán, la personalidad que Final Fantasy logró desarrollar y establecer a partir del sexto título, aunque ya hay indicios que a partir del 3 querían meter dichos elementos en las tramas, es que estas historias siempre se han tratado más acerca del conflicto del alma humana. El preguntarnos por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es el punto de todo esto, cuál es el propósito de vivir, de luchar, de sentir dolor. Tramas acerca del significado de la vida es lo que marcó a Final Fantasy por lo que es hoy en día. Pero, ya a partir del 12, la franquicia cambió bastante sus temáticas, y parece que el siguiente Final Fantasy se centrará en elementos políticos, o al menos eso parece. Aún es totalmente posible de que traigan de regreso dichos elementos psicológicos a la franquicia en el 16, pero por ahora supongamos que solo se centrarán en conflictos políticos. Si este es el futuro de la saga principal, pues sería una lástima no continuar explorando estas ideas filosóficas que han hecho de la franquicia lo que es. Así que, ya que este spin-off va a ser tan oscuro y atrevido como dicen que va a ser, ¿qué tal si también incluimos tramas muy personales que lidien con estos conflictos internos que tenemos todos nosotros todos los días en nuestros corazones? Pero a su vez es precisamente por esto que soy más que consciente de que nada de esto es posible, ya que estoy pidiendo demasiado a un juego que será desarrollado por otro estudio. Más que nada son estas dos primeras ideas que les dije las que me gustaría ver en este spin-off, jugar con Garland o Final Fantasy Multijugador. Puede ser que haya algo más que no se me esté ocurriendo ahora mismo, lo cual llamaría mi atención en este spin-off, pero por el momento no se me ocurren. No soy alguien que se emocione muchísimo ante la idea de un Final Fantasy que se juegue como Nioh o Bloodborne. Me mantengo indiferente ante esta idea para un spin-off, aunque he de decir que Naphtra ha dicho de que la mecánica de juego no es una copia de Nioh, posee su propia gama de colores que lo distinguen del resto, lo cual es algo bueno. Pero supongo que hasta que veamos el anuncio oficial y nos den más información detallada, no sé qué más decirles. Aún es muy temprano para estar opinando con mucha seriedad de todo esto, porque no tomen estas ideas como teorías o apuestas de mi parte, no, tan solo estoy jugando con la idea de qué cosas podría venir en este juego, al menos las que me gustaría a mí ver. Y si están interesados en que sigamos hablando de este tema, solo por la diversión de seguir imaginando que puede salir de todo esto, bien, creo que podemos hacer otro livestream este fin de semana para hablar de este tema. ¿Qué les parece? Dejen un me gusta en el comentario que dejé allí abajo si están interesados. Oh, y por supuesto, dejen también sus propios comentarios acerca de qué cosas les gustaría ver en este spin-off de Final Fantasy si es que en verdad están interesados. Y si no, también me gustaría escuchar sus opiniones de por qué no les gusta esta idea spin-off o por qué sí les gusta. Yo por el momento les deseo a todos un buen día. Dingur Ardavor se marcha.